Pues bueno chicos, antes de que comience el video quiero decirles que estoy sorteando una cuenta de Transformice, seguidle los requisitos que están en la imagen o los que están en la descripción, adiós. ¡Gracias! ¡No, no! bueno chicos estamos aquí hola mini pegues estamos aquí en lo que es claro ya les vamos a las estadísticas de mi clan para que puedan ver y pues bueno estas son las estadísticas pueden ver aquí hay muchas personas conectadas más o menos el cofre de flor no lo conseguí todavía bueno tenemos que sacar estas son las estadísticas de flor tengo 134 copas estoy en arena 1 y pues vamos a ver esta es la baraja que tengo y después aquí tenemos estas cositas acá y no pues ya está pronto así no 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 no